... Feliz acá de estar en extensión universitaria de la Universidad de la Cuenca de Plata con los fuellos correntinos, los protagonistas de hoy quienes están presentando su CD y también acompañados de dos hermanas del Mercosur, de Brasil, como es el grupo de Baja Dazaya que ya después vamos a hablar con ellas, que significa el ruedo de tu vestido o algo así sería el bies de tu enagua, ¿no? realmente, pero vamos a hablar con los protagonistas de hoy que son Emiliano y Pedro Balestra que estuvieron en la cuenca con algo muy especial que fue la rueda de prensa, ¿cómo vivieron esto? con mucha... primero arrancamos con mucha intensidad, con mucha emoción por lo que era, digamos, el hecho de presentar en sociedad este chamamé aborigen, nuestro tercer disco y primero con difusión nacional y bueno, después con mucha emoción todo lo que significó el hecho de encontrarnos con muchos amigos el hecho de tocar unos chamamés como lo hicimos hace un ratito nomás estoy contentísimos, contentísimos y agradecidos por sobre todas las cosas a Dios que permitió esto, que podamos juntarnos al día de hoy y a la Universidad de la Cuenta del Plata por todo su apoyo, por su predisposición para con nosotros así que de todo corazón, muchísimas gracias y eso quería decirlo ya ahora antes de comenzar la nota porque estamos muy felices y muy emocionados porque nos abrieron las puertas de esta casa y bueno, contentos y agradecidos Emiliano, lo que vimos, lo que yo vi a través del periodismo que esta reunión de prensa, esta rueda, fue muy importante porque ellos conocieron a unos balestras, muchos que no conocían y todo el trabajo profesional que hay detrás de cada CD, de cada show de ustedes donde realmente no solamente están como músicos sino estudiando, investigando, hasta luthieso con algunos instrumentos Sí, bueno, la verdad que sí, para nosotros fue una odisea empezó todo como una pregunta, como decíamos hoy y terminó siendo un sueño, este chamamé aborigen con 8 años de trabajo, de investigación y bueno, terminó con una distribución nacional que era una cuenta pendiente que teníamos con nuestra gente del país que les debíamos eso y hoy, bueno, fue Chescofentín y chamamé aborigen están en todo el país, en las góndolas así que contentos por eso y emocionados Bueno, así que ya pueden buscar chamamé aborigen lo pueden encontrar en Corrientes, en Buenos Aires, en todo el país y hasta en el Mercosur, así que apúrense Antes que nada, dejame agradecerte a todas las, por empezar a La Cuenca, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos Muchísimas gracias por el apoyo y bueno, estamos en contacto y seguimos juntos como siempre sembrando este arte Sí, sí, sí Bueno, y nosotros contentísimos acá en La Cuenca porque se llenó de zapucay, de aplausos y hasta me sacaron a bailar un chamamécito que ya van a ver en video Por eso, antes de hacer saludar a las niñas quería preguntarte algo más, Emi que es, el rector les dio realmente la bienvenida como nuevo semillero chamamécero hacia la juventud y hay un desafío que es poder captar a este grupo universitario para que vayamos a esas peñas chamaméceras Es verdad, y bueno, y un desafío también para nosotros los jóvenes que es esta música tan linda que nos identifica a nivel mundial, ¿no es cierto? y de seguir, de seguir sembrando, seguir cultivándola, cuidándola y bueno, sobre todo expandiéndola, ¿no es cierto? y sobre todo a los universitarios, a los jóvenes Es algo que nosotros como jóvenes tenemos esa responsabilidad de mostrar a nuestros pares a mostrar esto tan bello que nos pertenece y a veces no lo descubrimos porque no lo vivimos, no lo escuchamos pero una vez que damos ese primer paso de escuchar ya empezamos a vivir lo que es chamamé porque chamamé está en nuestros genes, es parte nuestra está dentro nuestro así que es una forma de vida así que a los jóvenes les digo que se acerquen que se acerquen a nuestra música tenemos un repertorio y un cancionero que van a ser impresionantes, grandes maestros una música bellísima que emociona que toca la fibra más íntima del corazón así que hay que animarse, hay que animarse hay que acercarse a chamamé así que, y bueno, ojalá Poyes Argentinos sean un canal para que ellos se acerquen y bueno, nosotros a nuestros jóvenes argentinos les decimos desde aquí que prepararse en el estudio y también prepararse en lo que es el ser la identidad exacto, que eso es el chamamé y bueno, porque nosotros los vamos a tener acá presentando su disco y realmente viendo todo el show el chamamé es amistad, es reunión, es grupo es amor del alma tenemos acá dos amigas del alma de ellos que vienen desde Brasil a actuar en nuestro festival Baja da Zaya un grupo que llena, llena Brasil o sea, tienen seguidores, muchísimos estoy con Adriana Sancho y Adriana Farías Hola, hablo poco su idioma entonces Adriana no estoy aprendiendo, estoy aprendiendo bueno, apoyando acá a los chicos ¿qué sintieron en este momento de compartir con ellos? estoy emocionadas y orgullosas de nuestros amigos y vamos a hacer mucha música juntos admiramos mucho a los puestos argentinos mucho, mucho ¿y corrientes? como nosotros también a ellos la verdad que son músicas excelentes gente maravillosa nosotros siempre rescatamos más allá de lo que puedan ser como artistas sino la persona y son personas maravillosas y además son muy creativas yo quiero el kit yo quiero el kit que le regalaron a Gisela Mendes Ribeiro donde viene bueno, yo quiero uno de esos kits por favor, me enteré me enteré porque no sé el que tenga pinturitas hilitos de costura para coser todo eso todo eso que quiere una nena bueno, eso quiero yo y son muy creativas las felicito pero sobre todo por estar acompañando a los amigos del alma es un placer estar en corrientes sentir a alma de Chamamé que atraviesó las fronteras y fue parar en Brasil en nuestros corazones